¡Sí! ¡El saludo de una veredita alegría! ¡Rosita de Zorro, Ana Lachi, saludo, saludo! ¡A la Sochi y Bolumena, jueguen sus vieños! ¡A la Sochi y Bolumena, jueguen sus vieños! ¡Y se viene con todas las sensibilidades! ¡A la Sochi y Bolumena, jueguen sus vieños! ¡Y arriba la genteñita de Huerta Benica, la tierra del Mercurio, coja dedicada! ¡Vámonos! ¡Y aquí estamos! ¡Buenas noches! ¡A la Sochi y Bolumena, jueguen sus vieños! ¡Dónde está el señor Adrián Morbiña! ¡Mi nombre es Juan Carlos! ¡A la Sochi y Bolumena, jueguen sus vieños! ¡A la Sochi y Bolumena, jueguen sus vieños! ¡A la Sochi y Bolumena, jueguen sus vieños! ¡Y arriba Juan Carlos! ¡Y arriba la familia de Minas! ¡Cuáles y comienzos y curvinas! ¡A la Sochi y Bolumena, jueguen sus vieños! ¡A la Sochi y Bolumena, jueguen sus vieños! No puedo conllevarte, porque no te quiero, te quiero a mí Cada copia, cada copia, siempre estás feliz Y no puedo olvidarte, hay que amar, amor Ay, 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 vamos a ver paz Ay, Daniel Ginez Ay, 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 ay Te ando buscando, por desajarte Te ando en su nombre, soy tu madre Me debí de gritar y decir, no puedo olvidarte Porque no te quiero, te quiero a mí Cada copia, cada copia, siempre estás feliz No puedo olvidarte, hay que amar, amor A ver, feliz y salud Por este lado Salud, eso viste Por esto delante A ver, ¿dónde están las solteras? Y no lo veo, por favor ¿Dónde están las solteras? Y no lo veo, por favor Cada copia, cada copia, siempre estás feliz Porque no te quiero, te quiero a mí Cada copia, cada copia, siempre estás feliz Y no lo veo, por favor Feliz cumpleaños Paesos Saúl, Saúl, Bormita ¿Dónde estás, a ver? Por favor Sube la escenaria, papá Sube la escenaria ¿Dónde está la familia, Bormita? ¿Hay coraqueros? Buenas tardes, su amigo de Tampano profesor 很多 Cervecita, cervecita Todo ese sentimiento Te estoy emocionado Cervecita, cervecita Todo ese sentimiento De este sentimiento, de este loco ¡Ay, ay, ay! ¡Sápenme, sápenme! ¡Sápenme, sápenme! ¡Sápenme, sápenme! Oye, César Escobar Siempre con las comunicaciones Escobar ¡Vamos, roca, caramba! A ver, ¡vamos, Maritza Escobar! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.